Para un correcto funcionamiento de los contenidos SCORE, debemos configurar el navegador Google Chrome, aunque también podemos utilizar Internet Explorer o Firefox. Pero vamos a configurar el navegador Chrome. Para esto, copiamos esta línea que está en negrita, le damos a copiar, accedemos al navegador y en la barra de direcciones la pegamos. Le damos a intro y nos llevará a esta página. Volvemos aquí, copiamos la segunda línea, volvemos aquí, en buscar la pegamos y ya directamente nos aparecerá este mensaje. Y aquí donde pone disable lo cambiamos a enable. Reiniciamos el navegador y todo quedará correctamente configurado.